Javier Ramos, coordinador del cine Alto Zono Zapla, se ha realizado acá el AnimaFest en las instalaciones del municipio afuera, con una gran convocatoria. Sí, estamos haciendo el AnimaFest, la primera vez acá en el cine Alto Zono Zapla, con ayuda y colaboración de la Municipalidad de Palpalá, tanto como también el compañero Marcos Quiroga, que estamos viendo así para tratar de levantar un poco lo que es publicación, eventos del cine, para darle más movimiento a lo que es tocando con la película de Kung Fu Panda, y bueno, hasta ahora un gran éxito. La gran convocatoria de chicos de diferentes edades, gente que viene al cine, gente que viene a ver este festival, y por supuesto esta convocatoria del anime, que tiene gran masividad y convocatoria de jóvenes y adultos de diferentes edades. Sí, bastante chicos de diferentes edades, tanto grande como chicos. La idea de esto, de continuar a hacerlo una vez por mes, así para que se acerquen más chicos, como también la familia, es a nivel general, digamos, y bueno, un total éxito, digamos. Y bueno, a mí lo que más me gusta es comprar los gorritos, son espectaculares, y bueno, estuve viendo ahora un poco de todo, así que bueno, como verán, me compré de todo, así que estoy emocionada. Mi personaje es Luigi, de Mario Bros. Tengo mi amigo que hace de Waluigi, que es mi contraparte, y nuestro tema es salvar a Toa, que es el hongo que aparece en Mario Bros. Ahora vamos a participar, a partir de las 7 de la tarde, vamos a participar los tres, juntos, en categoría grupal, y esperamos ganar. Sí, aquí estamos acompañando a un evento solidario que está haciendo nuestro amigo Marco, y bueno, acompañando a la gente, a los chicos, haciendo un aguante con todo lo material inédito de anime que hay aquí en Argentina.